¡Ey! Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Me acaba de llegar del Alcampo, no sé si me falta algo porque me ha dicho el muchacho que el albarán me lo mandaran por email porque no había sistema o no sé qué, no sé si es que se han quedado sin papel, se han quedado sin ordenador, no lo sé pero el caso es que no me podían dar el albarán en la mano, así que no sé si falta algo mejor porque así no me disgusto hasta después que lo compruebe Pues eso, hice un pedido en el Alcampo, iba buscando esta cosa una mesa de estas de desayuno entonces, supongo que la habréis visto en el vídeo de ayer pero vamos, los que no veis los vlogs, que solo veis los vídeos de compra pues iba buscando eso y entonces ya aproveché para comprar el papel de cocina, el papel de baño porque el Alcampo es un gran supermercado para comprar, es un hipermercado entonces tiene absolutamente de todo, tiene estas cosas y tiene comida y droguería y tal pero pues te cobran 10 pavos por traerte la casa, entonces ya que pides, ¿verdad? pues aprovecha he comprado yogur de estos que van dos, de estos que llevan vainilla igualitas precios como hago últimamente, ¿verdad? yo os los digo de memoria y si alguno no está correcto pues saldrá por aquí la cifra corregida, ¿vale? pero este creo que vale como ahí, como 69 céntimos y Frankfurt que todavía tengo, pero para no quedarme corta, en vez de traer un paquete de esos que compro de 4 o 5 pues me he traído un par de estos que valen 39 céntimos hay el queso para mi mamá, que normalmente el que le gusta es el del día pero yo no sé si voy a ir al día, al sábado, a lo mejor sí le he traído este, el Gouda no sé si este le gustará, pero más o menos es el que yo he visto que tenía pinza como el que compro en el día pero que no sé cuál es así chistorra, porque hace mucho tiempo que no compro chistorra y a veces para cenar les gusta con las patatas fritas y tal, un cachito de chistorra así que le traigo un poco de chistorra, esto vale 99 céntimos estos son helados de esos de vainilla, van 4 y valen 1,39 y los voy a tener congelados porque ya llevan mucho rato aquí ay, como siempre digo, son de tamaño normal porque a veces con los helados te llevas decepciones, son los compras emocionados y luego son súper chiquitos, no, no, son grandes ah sí, me he comprado un de esto, estaba a 90 céntimos creo y digo, mira, para ponerme en los bocadillos, me gusta ponerle lechuguita y tal entonces he comprado este que es brotes de espinaca, rúcula y brotes de lechuga roja no sé, esto cuando te haces un sándwich, verdad, pues sí, te des un poquito de esto ya te digo, estaba barato he comprado panceta, pero porque me han mandado dos pero bueno, pues eso, tengo dos paquetitos el estofado de cerdo, trozos de cerdo, ¿no? para hacer un estofado esto cuesta 2 euros con 8 uy, co carne, es súper roja es muy muy roja pues eso, picada, burger, meat, mixta, cerdo y vacuno con boloñesa, con tomate, cebolla, ajo y orégano me ahorro de hacerlo, verdad, yo muchas veces pues lo hago así con boloñesa para que esté un poquito más sabrosa, pues me ahorro de hacerlo, ya está hecha tú 6 hamburguesas que me ha costado, me parece que 2,95 estas son de... tampoco presta atención, me da lo mismo, nos gustan todas y lo mismo las compro de vacuno, que las compro mixtas, que las compro de pollo y esta es un preparado de carne, el burger, meat, o sea que es medio medio de cerdo y medio de vacuno normalmente lo compro de lo que sea y estaba, quería las de brócoli que ahí tienen unas de brócoli, pollo y queso fundido que están buenísimas, pero estaban agotadas qué lástima, pues estas valen 2,95 y van 6 eso es muy bien el saco de patatas que lo levanto, si no, no lo veis el saco de patatas, 5 kilos porque el otro se me fue enseguida me han hecho dos veces patatas fritas bueno, una hice patatas fritas, la otra hice patatas al horno y las patatas que le suelo poner a la comida me he fundido los 5 kilos así que, y estamos a jueves así que he comprado otro y esta vez me ha salido más barato que el otro este me parece que me costó 2,95 los 5 kilos y aquí tenemos un poquito de verdurita he comprado unos pimientos que compré el otro día en el Carrefour me parece, o en el Mercadona y los tengo para la comida estos van a ser para hacer pimientos fritos porque me apetecía pimientos fritos he comprado calabacín que viene un kilo un kilo, que viene entre que te viene un kilo pero no sé lo que me ha costado la verdad la pera esta es la pera blanquilla creo que estaba a 1,25 y la pera conferencia pues por ahí, por ahí me veo que tengo una bolsa ah bueno, aquí tengo todo lo del papel que lo estoy usando de atril he comprado el papel de cocina cuesta 1,98 y van 8 rollos está muy bien de precio en celulosa el Alcampo es el que tiene los mejores precios y esto también el papel de Valle tiene 24 rollos y cuesta 2,65 o sea que está muy bien también las servilletas que valen 84 creo los pañuelos que valen 57 aquí con las alergias necesitamos mucho español las valletas que cuesta yo normalmente compro unos paquetes que van 9 suelo comprarlo en el día y valen 1 euro y van 9 y además son de colores diferentes pero aquí no tenían entonces de momento no me quedaba ninguna he traído una de 3 ay, me he traído el Fire y he encontrado el de cítricos yo normalmente utilizo este bueno tengo el trasto este pero no compro el Ultra ni el de aquí esto está el recambio está en el Alcampo sí que lo puedes encontrar a dos a dos y algo os lo pongo por aquí pero sí que encuentras el recambio yo compro este que es de frutos rojos y me encanta por cómo huele y además cuesta un eurito vale es un Fire chiquitito pero cuesta un euro y esto cunde mucho y en el trasto este cunde todavía más o sea, me va muy bien y entonces suelo comprar este de frutos rojos que me gusta mucho pero vi este la diferencia de precio a ver, la diferencia de tamaño también no yo este no lo he visto en grande supongo que también estará pero donde yo lo compro pues que normalmente pues suele ser en el Carrefour por ejemplo que solo lo he visto en pequeñito y en el Arenal también solo lo he visto en pequeñito y cuesta un euro y este cuesta 2,70 2,90 es que había otro que también me interesaba ahora no sé cuáles pero este es cítricos entonces me bueno, cítrico este es naranja allí ponía cítricos creo que ponía cítricos no me hagáis mucho caso lo mismo ponía naranja pero yo creo que leí cítricos entonces me llamaba la atención dice que dura hasta dos veces más que una de estas es igual que dos botellitas no lo sé huele como la Fanta huele rico huele rico pero ya te digo vale casi 3 pavos pero bueno es faily ahora todos sabemos que el faily aparte de ser bueno dura bastante y ya está de celuloseca pues es todo lo que he comprado eso y el faily hay las bolsas he comprado bolsas zip porque ahora congelo en el congelador utilizo bolsas de estas las utilizo de cremallera pero aquí de cremallera uy estas son muy estrechas mierda las utilizo de de cremallera que me va mucho mejor pero aquí no tenían y entonces las compré zip y ahora para congelar porque así se me queda todo así en planito y me cuesta menos de meter en el congelador y está súper ordenado entonces me van mejor estas bolsitas pero de estas de cremallera vale de las que se abren así vale como una cremallera entonces me va mucho mejor esto entonces estaba muy bien porque tú lo congelas todo así y entonces se te queda todo así finito y uy va la más de bien y luego si quieres congelar salsas es lo malo que el otro día intenté congelar salsa que me sobró pero estas bolsas no sé por qué tienen un agujerito en la esquina no agujero no sé por qué el brócoli veis aquí veis aquí tiene un agujero pero todas todas tienen ese agujero supongo que tendrá su sentido pero a mí me va a tratar para poder congelar líquidos salsas y todo eso me va muy mal pero bueno de momento utilizaré estas esto vale creo que vale 69 céntimos y van 20 saquitos de estos vale he comprado agua me he traído de la Miladrao y de la Fondor el otro día probé la Fondbella y digo la Fondbella la Bezoya que dicen que es la mejor agua del mundo del mundo no lo sé pero dicen que es la mejor agua así mineral que tenemos que hablar de esto del agua luego hablaremos en el blog que supongo que vosotros lo habréis visto ayer así que ya ya habremos hablado de eso y pues eso probé la Bezoya y ni me sabe fatal ni me sabe súper bien es que poca diferencia encuentro yo con las aguas solo que sí que es cierto que muchas veces por las mañanas sobre todo en ayunas hay algunas veces que el agua te cae como una piedra indistintamente de la marca eso sí la Solán de Cabras que es la que más me gusta a mí dijéramos es como que te resbala como que no te cae tan boom entonces es la que dijéramos que me gusta un poco más pero vale que no tengo manía con las aguas compro la que sea compro a Biladrao y Fondor esta vez he comprado el Bichy como no que cuesta 1.13 creo ahí y que más así he comprado el aceite de girasol yo normalmente utilizo aceite de oliva pero sobre todo para los fritos suelo utilizar aceite de girasol con aceite de oliva no gustan aquí los fritos y entonces utilizo de girasol pero también es cierto que antes utilizaba bastante más aceite ahora me he acostumbrado a freír las cosas incluso las patatas las frío con dos dedos de aceite entonces ya no uso tanto he comprado el de la masía masía Sol y entonces he comprado una botella y voy a ver cuánto me dura ahora una botella para saber así cuánto tengo que ir comprando pues eso he comprado el de la masía que es uno de las marcas que más me gustan aceite si no compro la masía suelo comprar y barra o algo así de aceite de oliva de momento el que estoy usando es este que me está durando a ver una eternidad también es que estaba de oferta la segunda unidad 50% o algo así y compré dos garrafas entonces me está durando bastante pero el momento el que estoy durando es el hojiblanca ya he comprado de esto porque voy buscando los de leche que no lleven piña pero chicas es muy difícil entonces lo he comprado sin piña melocotón, manzana y uva esto de paquetito de 6 que creo que valen como 90 céntimos he cogido de estas de rojas porque normalmente aquí me cuesta de encontrarlo y viene súper aprisionado luego se rompen y se quedan hechas puré así raviolis a mi niño le encantan las latas estas de ravioli y solo las encuentro ahí antes la tenía el carrefour pero ahora ya no hay manera de encontrarla y los cacaos yo juraría que he comprado dos paquetes pero solo veo uno aquí los cacaos que valen 58 céntimos y el atún que he comprado de los dos he comprado atún normal que normalmente tienen paquetes de un euro pero esta semana no le quedaban y entonces he comprado este que vale como 1,30 y luego yo me compro este que me gusta a mi para las ensaladas que es el atún en tomate este no le gusta a nadie en esta casa más que a mi entonces este está muy bueno y aquí se ve normal pero viene rojito todo te queda la ensalada súper roja está muy rico y cuesta 1,68 creo he comprado huevos he comprado dos docenas porque creo que no me quedaba ninguno efectivamente no me queda ningún huevo entonces necesitaba huevos y luego pues me pongo huevo cocido en los bocadillos o por la noche de guarnición y tal así que ahora los compro de dos en dos ah las juanolas pensé que no me las iban a mandar porque o a lo mejor es porque es un paquete más pequeño no lo sé pero quería probar estas normalmente nosotros de la juanola yo traigo aquí pues las gargantas estamos todos igual debe ser cosa de la playa entonces suelo traer estas que son las cípicas de regaliz vale y luego compro estas también estas las compro en amazon suelen costar 4 pavos pero van muy bien estas que las tienes de varios saborcitos de limón con vitamina C y tal de limón de naranja de frutos rojos de varios y entonces luego están las perlas balsámicas estas que valen pues casi 2 pavos pero aquí costaban 28 céntimos digo ah la voy a traer para probarlo porque no sabía y si son duras no sabía si iban a ser muy duras y tal es sin azúcar yo no tomo estos para mi mamá para mi marido que estos le va bien para la garganta pimentón que me había quedado sin gotitica de pimentón no tenía nada absolutamente nada le envié ayer el bote y entonces pimentón dulce para la comida verdad no puedes estar sin pimentón esto creo que vale como 39 céntimos o 40 hay las cosas estas a mi niño le encanta esto las cositas estas esto vale 39 céntimos o 40 a ver es el otro de cacao ah he traído un de estos de galletas rellenas esto también vale como 40 céntimos oye este estaba de oferta o por lo menos estaba barato el Nesquik extra choc este no lo han probado yo normalmente compro el Nesquik normal a veces compro la marca blanca pero normalmente compro el Nesquik normal pero este es Nesquik extra choc y cuesta dos pagos 2,04 o algo así que digo para que lo prueben para el desayuno ah y entonces no habían así infusiones que yo no hubiese probado voy buscando alguna así con un saborcito raro pero que rabia de Pompadour Pompadour ha traído unas de de pirámides bueno ha traído ha sacado en su web está pero hay una de mango pero lleva jengibre que mal me la compré de jengibre en el en el líder y no me la puedo tomar de lo que pica que lástima entonces he comprado esta de frambueses rooibos creo que no la he probado yo la que tenía de frambuesa era de la Lipton de las pirámides de Lipton que está buenísima está súper dulce no necesitas azúcar ni necesitas nada yo me las tomo sin azúcar pero mi marido por ejemplo cuando se toma una infusión de esas de manzana con canela por ejemplo o la de rooibos de cítricos del Mercadona él le pone azúcar sin embargo esas de la Lipton no necesita y la Lipton también tiene una de mandarina esa la quiero probar pero no estaba entonces así rarito lo único que tenían era la de la Lipton y esta entonces pensé como la Hornimax no la has probado vamos a darle una oportunidad creo que no la he probado a la frambuesa y rooibos de la Hornimax me he comprado esto vale dos pagos ay sí me he comprado esto también uy qué chiquitito que es vale 1.39 yo me suelo comprar estos paquetes pero no los suelo comprar en el Lidl y al Lidl ya no voy a ir más entonces me suelo comprar me solía comprar estos de arándanos que están muy buenos pero he descubierto que estos están todavía mejor que son arándanos con pasas esto está muy bueno vale 1.80 el paquete va a 200 gramos esto va a 55 esto es muy caro comparado con esto vale esto vale ya te digo 1.80 van a 200 gramos este va a apenas 55 y creo que vale como 1.40 o sea que en comparación es caro pero son frutos rojos y mango ya sabéis que yo soy la loca del mango entonces cuando leí allí que era mango digo esto me lo tengo que traer yo sí porque me encanta el mango frutos rojos y mango el toque perfecto para tus ensaladas bueno yo realmente se lo pongo a todo a las ensaladas a las espinacas a las coles de Bruselas a cualquier cosa que yo me coma yo le pongo de esto me encanta bueno esto no sé yo le pongo de eso pues sí frutos rojos y mango entonces pues esto tiene que estar tremendo bueno ya te digo suelo tener cosas de estas para para las ensaladas o para la comida y esta semana en el carro y encima me compré papaya me gusta mucho la fruta así le da un toque diferente a la comida bueno pues ya está esto ha sido el al campo 100 pavos que me he comprado que me gastaron el al campo yo iba a por esto yo iba por esto yo estaba buscando la bandeja esta entonces yo puse en google bandeja de desayuno y como siempre pues te salen los primeros el ikea el amazon el i express te salen todos estos sitios y después me salió el al campo y era donde la vi más barata 10,99 digo oye mira pues aprovecho me traigo todo lo demás y ya está entonces pues eso 10 pavos que me costó esto y y y todo esto pues 10 pavos que me gastaron el al campo y ya pues chique ya te digo iré supongo que pues el sábado porque el domingo el mercadona aquí no abre el día sí pero supongo que iré el sábado a ver si tienen algo en el día siempre me gusta pasar iré al mercadona comprármelo de la cara o miraré ahora en el primor a ver si no es muy caro es que me han hablado muy bien de la de avena que además es para piel sensible entonces no sé si comprar esa del mercadona o meterme en el primor y comprar pues la típica de aven o de la roche pose o una de esas para darme un poco aquí porque dicen que va muy bien para los picones entonces no sé si comprar esa o qué bueno pues eso 100 pavos en el al campo no os puedo enseñar la factura porque pues han tenido problemas informáticos y no me han podido mandar que yo recuerde déjame ver que lo voy a mirar pero que yo recuerde no me falta nada pues tampoco me acuerdo de lo que pedí pero voy a mirar el albarán a ver qué es lo que no me han mandado el envío es muy bueno es decir yo lo pedí para que la franja horaria fuera de 12 a 2 y a las 12 y media ya está aquí el muchacho no te lo entran ya ninguno ningún supermercado ya te lo entra dentro pero te lo dejan en la puerta de tal muy bien el servicio muy bien no hay nunca problema en eso y viene todo bien o nunca me he encontrado pues nada roto viene normalmente por secciones que ponen todo lo de droguería todo lo congelado el muchacho te avisa o sea te pone toda la compra ahí y te dice esto es fresco esto es congelado para que tú no tengas que sacarlo todo ¿verdad? está bien el envío está bien el al campo no tengo queja en eso pero normalmente en el albarán siempre hay un apartado que te pone productos no enviados ah sí sí aquí uy un montón es verdad las aceitunas mierda no me han mandado las aceitunas que pedí tres porque ahí los botes valen un euro y son botes de aceitunas alineadas es un bote de 400 gramos y bueno pues pido tres o cuatro eso no me lo han enviado no me han enviado la longaniza tampoco mal porque quería hacer esta noche bocadillos de salchichas pues no no me lo han mandado las chuletillas de pollo tampoco ayer hice el pago que me mandaron tan caro en el en el Carrefour que además está muy bueno eso sí caro pero estaba estaba muy bueno y me sobraron dos trocitos así os lo conso y no este que viene así ya marinado y tal ay ¿dónde está? así este está muy muy bueno de verdad y entonces pensé digo pues está bueno comprarme aquí más pues no no me lo han enviado no me lo han enviado porque estaba barato estaba 2.25 cuando este me costó casi 5 pavos estaba la mitad no me lo han enviado el jamón de pavo tampoco madre mía pues yo sin jamón no puedo estar y luego tenían ay el chocolate no me lo han enviado el chocolate me compré el chocolate al 90% o al 92% me parece en el Carrefour y para las niñas que me lo han preguntado bueno no está no está del todo malo yo pensé que sería horrible por ejemplo le di un trozo a mi niño para que lo probara y me dijo que la había sentado fatal y que no se la podía podido terminar porque era malísimo y realmente claro es que si te gusta el dulce si tú eres dulcero un chocolate así a partir del 70 a partir del 60 ya no es dulce pero cuando llevas mucho tiempo ya así sin comer dulce entonces ya tienes el paladar como más adaptado a esto y también las ganas que tienes de comer chocolate entonces te sirve cualquier chocolate y no está tan malo no está tan malo en serio ¿la compré cuando lo compré? pues no hace ni una semana ¿no? y ya no me queda ¿vale? porque no tenía hidratos al ser al 92% tenía muy poquitos hidratos entonces me ha durado un suspiro y entonces me había comprado aquí el de la casa que había visto de la marca La Casa al 85% y costaba 1,80€ pues no estaba y luego me había comprado también los cereales de fibra le quiero dar otra oportunidad a la avena para desayunar y tal y entonces me había comprado no copos de o sea sí copos de avena pero no de la marca normal sino de esta de Wetavix que he visto ahí en las reviews de las niñas Pete que esta era una de las mejores avenas pues nada tampoco me la han mandado y luego también esto tampoco me la han mandado esto ya me supuse que no porque esto suele ser más caro tienen unos paquetitos de pistachos recubiertos de chocolate tipo los conguitos pues en vez de ser un cacahuete son pistachos y luego tienen otros que son trocitos de naranja recubiertas de chocolate ¿no? de la marca La Casa bolas de chocolate negro relleno de naranja bueno pues eso tampoco me la han mandado porque solo tenían a 88 céntimos y tampoco me la han mandado pero bueno que la Alcampo pues tiene eso que pues hay muchas cosas siempre que no te envían pero pero bueno a ver te compensa te compensa si compras cosas que normalmente o no encuentras o te salen mucho más baratas porque el envío son 10 pavos entonces tienes que hacer cuentas porque a veces dices tú sí voy a comprar en el Alcampo que está más barato pero lo que me ahorro me lo gasto en los gastos de envío pero como quería esto la mesa esta que he comprado el pijama que me parece que lo habéis visto en el blog entonces como quería varias cosas de la Alcampo yo siempre aprovecho y compro más cosas de las que normalmente necesito en fin que no me enrollo más que soy una persiana ¿verdad? enrollándome lo siento me voy nos vemos mañana os quiero mucho bye un saludo